Oferta para realizar en la tienda de Walgreens. Esta dice compra 4 productos participantes y te estarán dando una Catalina de 5 dólares. El precio de cada uno de estos productos es de 5.49. Aparte hay cupón de 1 dólar para el Thai de bolitas y 1 dólar para el Thai líquido. Y para el Downy de piedritas y el Downy líquido es el mismo cupón de 1 dólar. Si desean agarrar las toallitas de la secadora también tienen cupón de 1 dólar. Como pueden ver aquí está marcada la oferta. Compra 4 productos participantes y te darán Catalina de 5 y la oferta vence agosto 31. Así que ustedes pueden estar combinando sus productos pero de preferencia tomar los que tienen el cupón de 1 dólar. Ya ustedes deciden si se llevan las perlitas o el Downy líquido y agarra las toallitas de la secadora o como ustedes prefieran. El total a pagar por esta compra es de 21.96. Descontamos 3 en cupones quedándonos a pagar 18.96. Esta oferta sí se puede pagar con puntos. Lo regresa en Catalina de 5 quedando por 13.96.